La Fonda Criolla, Urbanización Los Caobos Ponce, la mejor comida criolla en Ponce, atendido por Don Freddy Cornier y sus atentos empleados. Para esa ocasión especial o simplemente para lucir bien, Rafinato Super House, la boutique de los trajes, vistiendo con elegancia y buen gusto al mejor precio. Lunes a sábado de 10 de la mañana, 6 de la tarde, Avenida Jesús de Piñero, 1177, Puerto Nuevo en San Juan, 787-783-6570. Ponce Optics Care, para que veas bien y te veas mejor. Variedad de monturas, exámenes visuales, lentes de contacto y más. Aceptamos planes médicos, Medicare y reforma. Calle Atocha, frente al Correo Viejo y edificio Pueblo, al lado de Plaza del Caribe en Ponce. Teléfonos 787-844-2295 y 787-848-3157 presentan Lo que está pasando en WWC. Esto es Lo que está pasando en WWC, presentado por el primer gimnasio temático de Puerto Rico, Olympus Pitch Center. Localizado en la avenida Comerío, esquina Boulevard 630, en Levittown, con el teléfono 787-784-4291. En ruta a la escrafriante supervento Halloween Wrestling Extravaganza, WWC se presenta esta noche a las 8.30 en el estadio Francisco Rosario Paoli de Maunabo, donde Sebastián Guerra se enfrentará a Samson Walker. You're stepping into the ring with Samson Walker, and I guarantee you, I guarantee you that you're nervous. I guarantee you you're sitting in the back and you're wondering, what are you going to do against somebody with the experience and the skill level? Ask myself, Sebastian, this afternoon when you step into the ring with me, I'm going to show you that Los Angeles, California, is nothing to play with. Sebastian, you don't even know. Tú eres una vergüenza para nuestra familia y para Puerto Rico Estrella, la izquierda de tu compañía Es Carlito Caemir ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estás celoso? Tú eres mi papá, tienes que apoyarnos a mí, olvídate Y da la clase que tu hijo se usa Da la clase que tu hijo te superó Ha llegado más lejos que tú y eres la estrella hoy en día No me equivoco, está quedando Ahí, en vista de San Juan ¿Tú sabes dónde es ese, no? ¿A quién mire, Juan? Yo quiero que tú veas algo, Carly Yo fui al lado de mi esposa de boda, que es un muy especial Carly, te voy a conseguirle, Carly Carly Colón, finalmente aceptas el reto De enfrentarme cara a cara Por fin voy a verte a tus ojos Juana Díaz Es el pueblo Prepárate Carly Colón Porque tío Sabio Vega va a estar ahí Pero ¿sabes qué? Ten mucho cuidado Mira por encima de tu hombro Porque esta noche en Maunabo Las cosas pueden seguir A mi manera O para la calle Te veo en Juana Díaz Nos vemos esta noche a las 8 y 30 En el estadio Francisco Rosario Paoli De Maunabo Y mañana domingo a las 6 de la tarde En el nuevo Coliseo Dolores Toyita Martínez de Juana Díaz Donde habrá conato de guerra en el sur Porque finalmente Carlitos Caribbean Cool Y Sabio Vega Estarán frente a frente Como parte del Carlitos Cabana en vivo ¿Qué pasará? Esto es W2C Porque hay cosas Que nunca Pero nunca Pasan de moda